Sin lugar a duda, Tánger está de moda. Tánger, no solamente para los españoles, sino a nivel europeo, de la Unión Europea, se ha convertido en la ciudad de vacaciones, en la ciudad de la cultura, en la ciudad puerta de África. A través de Tánger se entra en Marruecos y en este gran continente africano. Nos encontramos con una persona que conoce muy bien Marruecos, también muy europea, ha vivido en Europa, que conoce los gustos de los europeos y que aquí nos encontramos en su casa, en REA. En REA es una agencia inmobiliaria, pero que atiende a sus clientes en todas las necesidades que puedan tener aquí en Tánger para una buena estancia. Le estoy hablando de Ashma Lavi. Buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora lo verán ustedes. Aquí en Tánger, Javier, son buenos días, y muy buenos días por tenerte aquí con nosotros. Gracias. Primera cosa, historia de en REA, de esta... Primero, hay que decir que estuviste, conoces muy bien Marrakech, porque trabajaste allí muchos años. Bastantes años. Y allí conociste todo lo que es el turismo europeo y te ocupaste justamente de esas vacaciones de miles de personas. Exactamente. Pues sí, estuve, he pasado 13 años en Marrakech trabajando en turismo y pues programaba todas las vacaciones de todos los europeos en ese momento que Marrakech estaba muy de moda y sigue de moda como todo marruecoso. Entonces, a partir de ahí, pues me dediqué a todo lo que es estar al tanto de las necesidades del cliente cuando viene a Tánger o a Marruecos en general. Después de Marrakech, pues estuve en España trabajando en todo lo que es inmobiliario y fue también programar vacaciones, pero vacaciones un poco muy, muy especialmente para la gente de golf, sobre todo a la Costa del Sol. También trabajé en todo lo que es inmobiliario, pero ya para vacaciones de cortas temporadas. Y en el momento que Marruecos empezó a tener un poco de conocimiento en todo lo que es internacional y en todo lo que es inmobiliario, decidí devolver a Tánger. Tánger, mi ciudad natal. Y fue ahí cuando yo pensé en montar una agencia inmobiliaria, que es R.A. aquí en Tánger. ¿Qué tipo de clientes trabajas? ¿Con qué tipo de clientes? ¿Mayoritariamente europeos, franceses, españoles, belgas? Trabajamos un poco con todo tipo de clientela. Más bien, si podría decir R.A. normalmente, en el primer momento que nos instalamos en Marruecos, en Tánger, pues nos hemos dedicado a hacer mucho, todo lo que es publicidad a través de net. En net, normalmente para la mentalidad marroquí todavía no estaba dispuesto. Entonces, el 90% puede decir que es la clientela internacional, la clientela europea, que conoce ya net, conoce más bien hacer sus reservas, pedir consejos a partir del net. Ahora podría decir que también tenemos todo lo que es la clientela marroquí, que está comprando muchísimo y es muy importante tenerla como una clientela importante. ¿Qué tipo de inmuebles? Desde un alquiler sencillo, compra de un piso sencillo, hasta mansiones, porque yo he sido testigo de palacios que has alquilado, que has vendido desde, no solamente como para los europeos, los marroquíes, sino para todo el oriente próximo. Exactamente, exactamente. Nosotros, al principio, cuando hemos creado la agencia, nos hemos dedicado en completo, pero totalmente en completo, en conocer más o menos lo que busca el cliente cuando viene a Tanger. No nos hemos dedicado a vender, nos hemos dedicado a hacer un estudio general de lo que necesita el cliente cuando viene a Tanger. Y ya a partir de ahí, pues hemos sabido que el cliente necesita como una casa normal para tenerla, para vivir, como una mansión para venir a pasar sus vacaciones. Entonces, la oferta, como si os puedo hablar de nuestra oferta de REA, tenemos apartamentos sobre una base mínima de, puede ser de 90.000, 100.000 euros, de lo más normalito, hasta casas de 3 millones, 4 millones de euros. Y se venden, se venden. Hay clientes para todo. Barrios importantes, como el donde se encuentra la casa de, la que fuera casa de Yves Saint Laurent, es una zona muy privilegiada. Ahí sé que incluso tienes mansiones para alquilar en verano. Exactamente. Que además, lo que quería decir, que este año, con el Ramadán a finales de agosto, todas aquellas personas que deseen alquilar sus vacaciones, tendría que ser ahora, cuando vean esto. Sí, sí. Justamente por eso, Javier, la semana pasada, hemos estado viendo todo lo que son las demandas que tenemos para el verano. Y normalmente solemos tener demandas, pues, a partir de marzo a abril, para ya cerrar todas las reservas de alquileres, de vacaciones de verano. Pero este año, ya la gente empieza a reservar ahora mismo, porque, como ha dicho Javier, el Ramadán lo tenemos a partir de ya la segunda quincena del mes de agosto. Y justamente por eso, estamos cerrando todo lo que son las reservas de vacaciones ahora. ¿De qué precios podemos hablar? El mercado inmobiliario a nivel mundial se ha resentido mucho. ¿Hay oportunidades aquí en Tangent? Siempre hay oportunidades, cuando se sabe lo que quiere el cliente. Sí, pero ahora, la verdad es que Tangent no se le ha visto esta crisis, ¿no? No está sufriendo la crisis que están viviendo los otros países y las otras costas, quizás porque está todavía más preservado, ¿no? Exactamente. Hasta el momento, nosotros, aquí, por lo menos en la agencia, y según todas las entrevistas, las reuniones que tengo con la gente que está dentro del mundo inmobiliario, hasta el momento no podemos decir que estamos afectados o nos ha afectado la palabra crisis. Bien. Una invitación a todos aquellos que nos vean a través del canal YouTube, que vamos a estar, y los demás canales, una invitación a venir a esta bella ciudad de Tangent. La invitación de venir a partir de ahora, Tangent, la verdad, no es porque yo esté aquí, Tangent se está volviendo una ciudad bastante, bastante interesante. La gente de Tangent, toda la gente de Tangent que se ha ido, que no le ha dado interés durante muchos años, porque hay que decir que Tangent ha sido abandonada durante muchos años, ahora está volviendo porque tenemos mucho, mucho que hacer en Tangent. Y también esperamos tener la oportunidad de que los otros que estén fuera hagan mucho por Tangent, porque se lo merecen. Bueno, yo lo que quería decirle, con esto, gracias a Maraví, directora de ENREA, y además una guía imprescindible aquí en Tangent, porque Tangent no solamente es esos grupos que ustedes ven, que son muy bien recibidos, de autocares, de turistas, que vienen para una jornada, sino también aquellos que permanecen aquí en Tangent. Se encuentran ustedes con unos restaurantes maravillosos, se encuentran con lugares donde ustedes pueden llevar una semana privilegiada. Gracias.